Haciendo Vídeos, episodio 158 Pues muy buenas tardes a todos, bueno, buenas tardes digo yo, claro, como estoy aquí de tarde Estamos grabando esto, la voz de antes ya la vais conociendo, ya sabéis que tenemos ahí, además por las notas de programa habéis leído que tenemos a Gutiérrez con una duda Hola Gutiérrez, ¿cómo andamos? Bailando la musiquita esta a los discos tú Bueno, voy a bajarla, que ya que no está Augusto voy a bajarla para que no me eche la bronca después, que luego me lo conozco Bueno, pues nada, os estáis preguntando cómo es que tenemos otra vez aquí a Gutiérrez, ¿no? Se nos ha infiltrado en el programa Pero es que nada, ni Augusto ni Francesc podían grabar hoy, andan bastante liados, están trabajando fuera estos días De hecho creo que la semana que viene también, con lo cual yo me inventaré algo Pero precisamente ayer, ¿no? Si fue ayer Gutiérrez, me mandaste un mensaje, así como que no era cosa, en plan un poco de ficción, ¿no? Cuéntanos cuál es la pregunta y aterrizamos yo directamente en el tema, que sabemos que aquí tenemos para rato tú y yo Claro, es que los que llevamos ya unos cuantos añitos en esto, pues tenemos nuestra manera de hacer las cosas Y hemos ido acumulando material y muchas veces te condiciona el material que ya tienes Yo empecé con Nikon porque gané un concurso de fotografía y la cámara que me tocó era una Nikon Entonces, claro, te compras objetivos Te compras objetivos y al final pues vas tirando, pero si hubiera sido una Canon, pues igual tendría Canon Y bueno, luego Panasonic, o sea, vas cambiando Total, ¿qué pasaría si no tuvieras ese condicionamiento previo y empezases absolutamente de cero? Pero claro, con lo que ya sabes ahora, si pudieras empezar de cero o si tuvieras que y tuvieses, por ejemplo, 10.000 euros para comprar material, ¿qué material comprarías? Vale, esa es la pregunta que me hiciste llegar el otro día a través del WhatsApp ayer Y en lugar de mandarte una nota ni nada, dijimos, bueno, pues mira, ¿para qué vamos a hacer esta ficción si podemos grabarla realmente, no? Y es una idea genial para hacer un programa Entonces yo voy a empezar un poco, pues como nuestro amigo Joan Boluda, ¿no? Depende, ¿no? 10.000 euros, claro, tenemos que tener muchos condicionantes Luego me imagino que también tú estarás de acuerdo conmigo en que depende mucho el tipo de grabación que vayamos a hacer Aunque si estamos empezando, vamos a querer atacar a todos los frentes, ¿no? Pero claro, por no despistarnos demasiado, creo que deberíamos de marcar un poco al menos el tipo de trabajos Que creemos que van a ser un poco los más habituales que hagamos Y después, pregunte importante, si esos 10.000 euros son con o sin IVA O sea, si contamos que esos 10.000 euros, que es una cifra así como muy redonda Es porque es lo que queremos a lo mejor conseguir de una subvención Y está incluido o no el IVA, que al fin y al cabo, si está incluido el IVA Realmente son 8.000 y poco euros los que podríamos realmente gastarnos Así que, céntramelo un poquito más Dime, en principio, ¿para qué te lo imaginarías? Y después, ¿cuál es la cifra realmente final, con o sin IVA? Bueno, pues hay que elegir ahí, pues sin IVA Porque al final tú luego lo puedes desgrabar Entonces, IVA te entra por un lado y lo tienes que devolver Nosotros ahí actuamos de recaudadores, nada más No cobramos por ello, pero tenemos que hacerlo Y luego tipos de trabajo, a ver Pues tipos de trabajo A ver, yo habría que incluir tanto el equipo de edición como el equipo de grabación O sea, hay que contar con un ordenador Ah, vale, importante, importante Importante esto Sí Que se lleva un pico ya Sí Y nada, yo creo, o sea, lo básico para un todoterreno, digamos Pero bueno, yo en principio no estaría contando con cosas tipo, pues hacer streaming O sea, yo hablo de lo que es el filmmaker puro y duro, ¿no? El que graba, edita y nada más Pues sí, podría, a ver, que si sobra, ¿por qué no? Sí Por lo mejor dices, no, no, pues yo prefiero comprarme una cámara más pequeña, más económica Pero que me sirve Y en cambio, pues tener una AT Mini para hacer unos directos Podría ser una opción Claro, es que además yo aquí Lo que veo en ese sentido es que quizás los que, como tú bien dices Llevamos tanto tiempo metido en el mundo del filmmaker Claro, estamos muy acostumbrados a que entregábamos el trabajo final Después de haberlo editado, de haber hecho un poco todo, ¿no? Haber hecho una grabación muy buena y tal y cual Pero hoy por hoy el otro medio de distribución Aparte del que ya teníamos, pues al principio Cintas VHS, DVDs, mandarlo por internet Colocarlo en Vimeo, en YouTube, en lo que sea Cada vez más yo creo que va a estar el emitir, ¿no? El que podamos dar un valor añadido a nuestros clientes Precisamente dándoles ese plus en lo que tiene que ver con la externalización Bien en directo, bien en programas pregrabados, ¿no? Pero jugando con eso, ¿no? Con la posible emisión o con los posibles directos, ¿no? Yo creo que lo comentábamos el otro día con Jordi O lo comenté yo en un momento dado con él O contigo, es que ya no me acuerdo cómo hablo con tanta gente Pero creo que tenemos que tener muy en cuenta Que igual que hasta ahora Deberíamos de contar siempre con nuestro ordenador para editar Nuestra cámara, nuestras cámaras Para hablar del tipo de trabajo que hacemos Objetivos, materia, o sea, accesorios, ¿no? Los trípodes, los bolsos Todo ese tipo de cosas Tal y como se está poniendo todo el mundo del streaming ¿No? Con los precios tan baratos Sobre todo cuando la línea esta de los Atemini ha roto el mercado Que no solamente es que el mercado esté copado En esos precios bajos por los Atemini Sino que gracias a ellos, entre comillas, han salido después otras marcas Que por esos precios de 300, 400, 500 euros Están sacando mezcladores Que pueden servir después para hacer streaming Pues yo lo tendría bastante en cuenta Porque no es un gran pico No es como antes que decías Vale, sí, tengo toda la parte de infraestructura de grabación Pero todo lo que tiene que ver con la emisión Supone un importante porcentaje Sino que esto es casi como un accesorio más O sea, en muchos casos es casi más barato Tener un equipo de emisión en streaming Para pinchar varias cámaras Que un trípode, ¿no? Bueno Entonces yo ahí sí que pensaría en eso Como una primera reflexión O sea, si quieres dedicarte a todo esto Empieza a pensar en el streaming O en la grabación de indirectos Como otra opción más de entrega de tus trabajos Y por lo tanto No desestimes esa parte A pesar de que, como siempre en este negocio nuestro Podemos alquilar, ¿no? ¿Cómo lo ves a priori? Me parece muy bien Me parece totalmente correcto O sea, es que es así Sí El tema ahí sería A lo mejor En vez de comprarme una cámara de cine Ahí súper guay Pues igual me compro tres más pequeñas Y así tengo opción de hacer esto Bueno, pues guay O sea, yo lo que quiero es ¿Qué haría cada uno? O sea, igual Si vamos a estar de acuerdo Pues igual no tiene gracia Claro, claro Y luego por otro lado también Claro, no es lo mismo Que digamos Yo soy un chico Que acabo de terminar mis estudios O que me mola mucho Esto tengo 20 y tantos años Y que, bueno Pues me quiero meter en serio ya con esto Aunque no he hecho trabajos previos Que tu experiencia ahora mía Que ya en cierto modo Va encaminada a ciertas cosas O sea, si yo doy polo Y te voy a gastar media y media euros Para el tipo de trabajo Que se estoy haciendo actualmente Lógicamente apostaría mucho Por lo que acabas de decir Cámaras menos filmmaker Por así decirlo Pero poder tener hasta tres Para poder utilizarlas En sistemas de streaming Porque luego aparte de trabajos corporativos Ese tipo de cámaras también me pueden servir Con algunas salvedades Tú en tu caso a lo mejor Estás más centrado en el trabajo De, ¿cómo se llama? En el trabajo de hacer corporativos De hacer publicidades No has tocado la parte de streaming Con lo cual a lo mejor te interesa más Eso, ¿no? Una cámara de filmmaker Para todo esto Entonces, claro Por aterrizar Yo me iría a mi lista Yo me voy a poner en mi caso Ya que estamos futurizando Vamos a ponernos cada uno en su caso En mi caso Hoy por hoy Con 10.000 euros Teniendo que contar con un ordenador Para poder hacer todo esto Yo creo que optaría Sobre todo Por la facilidad que me da El control de cámaras O sea Para mí lo importante ahora mismo Lo central Es el tema del streaming Entonces, contando con eso Me gustaría tener un equipo Que me permita tener Tres cámaras al menos Entonces, en ese sentido Tendría que tener Tres Blackmagic 4K Y ahora te cuento por qué Un mezclador Que podría ser El ATEM Mini Pro O el ATEM Mini Stream Ya por redondear más ¿Vale? Ahora hacemos las cuentas Y esto sería un poco El equipo principal ¿No? Tres cámaras El mezclador ¿Por qué? Porque desde los mezcladores ATEM Sobre todo desde el nuevo Desde el ATEM Stream En cada una de las entradas de cámara Puedes controlar Los parámetros De la cámara O sea De las Blackmagic ¿Puedes estar ahí ¿Puedes estar ahí? Sí El ATEM Mini Stream Ahora son cuatro Claro Ahora tenemos No, ahora son cinco realmente No nos escuchaste Hace dos semanas Cuando hablamos de ese tema Nada, ahora tenemos cinco Ahora Aparte de los tres modelos De ATEM Mini normales ¿No? El pequeño Que no tenía salida O sea Que no tenía Por eso vendes el Pro ISO Ya está vendido Ya está vendido Ha durado poco Ha durado poco No Acaba de salir Otra nueva línea Que se llama Stream ¿Vale? Y el sistema Stream Lo que tiene es En lugar de cuatro entradas Ocho entradas Que dirás Tú ocho entradas Es una barbaridad Bueno, quizás es un poco Lo menos interesante Pero lo que tiene sobre todo Importante desde mi punto de vista Es que en lugar de tener Un puerto USB Tiene dos Con lo cual sí que vas a poder Simultáneamente Cosa que no podías hacer ahora ¿Cómo se dice? Grabar en el disco En el disco duro externo Todo el programa Y aparte conectar por USB Con tu ordenador Y poder emitir Desde si quieres O bien poder conectar Un teléfono móvil Que es una cosa Que acaba de salir En la última actualización De firmware También para la SAT Mini Pro ¿Vale? Eso también para las pequeñas Por así decirlo Puedes pinchar directamente Tu iPhone Y ya te sirve como móvil Pero claro Al estar utilizando En ese puerto USB No podrías grabar la señal Lo cual era un handicap Y luego que tenía Tu handicap Era el hecho De que solo tenías Una salida de HDMI Y si queréis utilizar El multiview Solo veías el multiview Con lo cual Si querías también Grabar esa señal Porque estabas utilizando El puerto USB Para otra cosa Tampoco podías Estabas un poco ahí Pillado con todo esto Con lo cual Al tener dos salidas de HDMI Y tener dos salidas de USB Y ocho entradas de vídeo Y una salida de auriculares Cosa que no tenía el otro Con lo cual Puedes monitorizar un poquito mejor Es más redondo Pero ya aparte De toda la parte de conectividad Lo importante es Que tiene más sistemas Ya lo comentamos el otro día En el podcast Más de Vs integrados Con lo cual Hasta ahora Tú solo podías coger una capa Y esa capa Hacerla más pequeña Y por ejemplo Colocarla pues como Las presentaciones De alguien que está poniendo algo Y el ponente Tendría que estar A formato completo Pues aquí tenemos Hasta cuatro capas Con lo cual puedes tener A cuatro personas Simultáneamente hablando O a dos personas Y la pantalla Lo que sea Entonces claro Es mucho más redondo Y además por un precio Bastante bueno Porque lo han sacado Creo que es por 875 euros Masiva Este modelo Y por 1.175 Creo que es masiva El modelo ISO O sea el modelo Que además graba En los ocho canales En un mismo disco duro O sea Está muy bien Entonces ¿Qué pasa? Que además de esto Que te he contado En el modelo stream Este Encima de cada uno De los Bueno De las cámaras Que puedes utilizar Igual que antes Podías manejar el volumen Y podías Hacer cuatro cositas Ahora también tienes Seis botoncitos Para poder controlar Las cámaras Por HDMI En este caso Las cámaras de Blackmagic Entonces puedes controlar El enfoque Puedes controlar La apertura Bueno El color O sea una serie de cosas Directamente de esa botonera Entonces para mí Dentro del sistema Sería cuatro cámaras Blackmagic Ahí luego ya me haría Falta un ordenador Pero teniendo en cuenta Que la ATEM Mini O la ATEM Mini Stream Van a ser los que Se van a encargar De la emisión No me hace falta Decargar la emisión Ojo Un ordenador especialmente potente Como si podía ser antes Entonces yo ahí Lógicamente Este momento Tú ya sabes Y tú También eres como yo De Mac No apostaría Por comprar Un Mac Pro Por así decirlo Un iMac grande O un Lógicamente Un iMac Pro Un Mac Pro Una cosa grande Porque Está entrando Toda la La nueva gama De procesadores M1 Y claro Esos están barriendo El mercado Entonces sería un poco suicida Justo en este momento Comprarte un equipo Con procesadores Intel Yo yo optaría quizás O bien Por un Macbook Pro M1 Que andan por los 1600 1700 euros O incluso Si no tengo muchas necesidades De movilidad El Mac Mini M1 Tiene un precio Muy muy contenido Anda por los 800 900 euros Con 16 GB de RAM Y lo puedes pinchar Lógicamente a una pantalla Y desde ahí ya A tirar millas Entonces utilizaría Ese Mac Mini Como equipo también Para llevarme Conmigo Cuando haga las transmisiones De la De De vídeo Y yo creo que con eso Más o menos Entre accesorios Trípode Lógicamente cableado Y tal y cual Casi Casi Hay los 10.000 Sí Porque La Blackmagic ¿A cuánto están? La Blackmagic Como te digo La La 4K Creo que están 1200 ¿Qué pasa? La 4K Le tienes que meter También Los objetivos Claro La 4K Te viene Es un objetivo Pero puedes meter Objetivos De micro 4 tercios Que son más baratos Por lo general Entonces Bueno Pues tienes una gama Un poco más amplia Ponle que le metes Por ejemplo Un Por andar bien Le metes El 1235 ¿No? Que es 2.8 2.8 Para una de las cámaras Que es la que te va a hacer El plano general Bueno Para un par de ellas Pongamos Y para otra Le metemos Uno Más tele Que La verdad es que me pillas Creo que había Un 100 200 F4 O algo así Es que ahí está un poco pillado Pero también Pone que te va a costar Otros 600 700 euros Como poco Entonces pone que Cada cámara Al final te está saliendo Con accesorios Y todo Unos 2.200 2.500 euros Claro Y si pillas 3 Pues ya se te van 7.500 Y te quedan 2.500 Para Para el Mac Mini Y la Y la Cableado Yo por ahí Por ahí Más o menos No tendríamos 10.000 euros Claro Pero te falta la pantalla Del Mac Mini Sí Eso es verdad Es verdad Pero sí que es verdad Que te puedes A ver Puedes pillar Una pantalla De 21 A 22 pulgadas Full HD Para llevarte contigo Cuando haces Los directos Para que más o menos Veas bien El multiview Por no ir cagado Con una de 27 Que al final Sería más complicado Pero hay pantallas De 27 pulgadas Puedes comprar Un par de ellas Incluso Por unos 300 350 euros Y podrías tener Dos pantallas De 350 euros Más o menos Para manejar Con el Mac Mini Para tener dos pantallas De 27 pulgadas Lógicamente En resolución Creo que serían Full HD Enola 6 y 4K En esos precios No estoy muy seguro No estoy muy seguro Así que nada Te tengo que mover Estaría mejor Según tú Sería mejor El Mac Mini Que no un MacBook Que un portátil Bueno A ver A mí me gusta El Mac Mini Porque Aparte de que El precio de entrada Es más bajo Y al final Voy a poder meterle Pantallas para trabajar O sea Date cuenta Que si te compras Un MacBook Bueno pues sí Tienes el portátil Y luego tendrías Que tener En casa En el estudio Otra pantalla adicional Para trabajar Y el Mac Bueno pues te lo llevas Y tal Pero me da la sensación De que refrigera mejor Y en las pruebas Que se están haciendo Con el Mac Mini M1 Con el SIGON El Mini M1 Va un poquito más potente Que el portátil Además me da la sensación De que va a aguantar Un poquito más en el tiempo El Mac Mini M1 Que los MacBook En cuanto empiecen a sacar Los MacBook más Pro Con los nuevos procesadores M1X o M2 O como le quieran llamar Te va a pegar un poco El bajón de precio Pero bueno Yo creo que cualquiera De las opciones Sería muy valorable Pensando en que fuese Un equipo De sobremesa Pero que te lo llevas Para hacer los directos Pero en casa Tienes equipo de sobremesa Pues claro Así tendrías Las dos pantallas Tiene más sentido Claro ¿Por qué? Porque es que el M1 El Mac Mini Es muy pequeño Es que es muy cómodo De llevar De donde quieras No lleva ni siquiera Un brick de alimentación O sea El propio sistema Ya simplemente Llevas el cable de alimentación Ya tiene salida de HDMI O sea Prácticamente No te hace falta más Que una tecla de la Tengo uno Al lado de la tele Uno del antiguo Ya tiene Pero es que Ya tiene No sé Siete años Y ahí está El 4K No lo tira Pero tampoco Tengo una tele 4K Claro Pero bueno Los M1 nuevos Sí que están funcionando Muy bien Al menos a nivel De comparativa Lo que está haciendo Por ahí la gente No sé ¿Cómo lo ves? ¿Qué harías tú si no? Yo veo que no usas Mucho After Effects Entonces No, no lo toco Para nada No, no lo toco Para nada Claro Pero bueno Me imagino que también After Effects Ojo Te dices porque no funciona Con los procesadores M1 todavía No, no Lo digo porque Porque Con un O sea Porque necesita Equipo potente Para trabajar No, a ver Claro No sé todavía Si ha salido Ya estoy un poquito Desactualizado de ese tema Ahora mismo De los M1 Y cómo funciona Con la suite de Adobe Pero Se presume Que cuando salga La versión de Adobe Para M1 Si es que no está en el mercado Ya que lo desconezco Ahora mismo Debe de rendir muy bien Porque ese procesador Incluso ahora mismo Haciendo emulación Está funcionando muy bien Claro, es que no tenemos que ver El Mac Mini actual Comparando El M1 Comparando con los antiguos Que eran muy flojos Es que el de ahora Barre en muchos casos A equipos bastante más potentes Incluso A los Mac Pro Hay gente que está quitando Sus Mac Pro Para meter Los Mac Mini Que es todo un salto Entonces Por eso en ese sentido Me gusta esta idea Pues eso está Eso Es una idea esa Esa no la había pensado Sí, sí, sí Sí, porque A ver Yo empezando al revés Empezando por el equipo De edición Claro Me dices Es que Yo no me compraría un iMac Porque están saliendo Los M1 Y Hombre, tampoco es que Se te vaya a dejar de funcionar ¿No? El link No Pero bueno Yo creo que es que Se va a notar mucho Date cuenta que tú En un M1 Puedes tener Varias capas de 4K Funcionando a la vez Y ahora mismo Con nuestros equipos Bueno, pues le metes un 4K Le metes un segundo Y ya empieza a cascar Están muy optimizados Para manejar 4K Que al fin y al cabo Es a lo que vamos Incluso a más A la larga O sea que sí Yo Pues eso es que me lo voy a pensar Pero yo el portátil O sea, portátil o no Yo iría ya a un equipo Con el M1 Y bueno Lo de siempre Bueno, ya sabéis Cuál es mi punto Al final yo Pues si compro algo Y veo que se me empieza A quedar un poquito desfasado Intento venderlo Porque vale Que lo vendes menos De lo que te ha costado Pero el tiempo Que has estado empleando Seguramente sea más económico Que no hacerlo Además, oye Si lo cuidas bien Si me tiene mucho problema El mercado de segunda mano Es muy, muy activo Entonces es difícil Que le pierdas mucho dinero En todo este medio tiempo Pero ya estás En este medio tiempo Trabajando con un equipo Más potente Que algo que encima Te va a costar más vender después Si ahora te compras un iMac De i7 Un i7 Un i9 Lo que sea Y luego no lo vendes Olvídate Sin embargo va a ser más fácil Vender algo que ya tenga en M1 Sí, sí Me estaba pensando Cuando salieron los iMac Pro Que si lo ponías ahí a tope En la página de Apple Te volvía loco Venga Sí a todo 14.000 euros Y yo decía No tiene ningún sentido Porque A ver Yo El iMac Pro Cuando lo compré En principios de 2009 Me ha aguantado 10 años Y entonces está muy bien Pero yo no sé Si un iMac Pro de hoy De 14.000 euros Me va a aguantar 10 años No lo tengo tan claro Porque no es ampliable El iMac Pro sí que era ampliable Pero el iMac Solo la memoria Y luego dices Ya Pero es que Dentro de 5 años Lo que salga Va a ir más rápido Que mi iMac Pro De 14.000 euros Sí Entonces Claro Es mejor gastarse menos Y renovar antes Porque es que Nos obligan un poco a ello Sí Pero bueno ¿Sabes qué pasa además? Que en ese sentido Si compras equipos Entre comillas Domésticos O sea Un iMac El iMac que tengo yo Un iMac 27 Un i7 Tal tal Es un equipo Que sigue llamando mucho La atención de gente Menos profesional Y que si yo lo pongo A la venta hoy por hoy Pues hay gente que dirá Hola qué pantalla No se dan cuenta De que es un i7 Lo que les dé la gana Se puede vender bien Pero un iMac Pro Hoy por hoy ¿Quién te compra un iMac Pro? O sea un profesional Sería un poco un suicidio Que se compre un iMac Pro De segunda mano Y un particular No va a comprarse Un bicho de estos Sí, sí, sí Eso es cierto Eso es cierto Y además En temas de compra-venta Tú eres el puto amo Así que Ahí te voy a hacer caso Hay que tenerlo en cuenta Yo creo que es importante Porque al final Esto no es como antes Que tipotecabas a algo Y que tenías ya El formato que habías comprado El eumático El no sé qué O no sé cuál Y no Aquí tipotecas un poco Yo creo Con los objetivos Con la cámara Y de repente compras Un sistema de objetivos Pues los Canon F O sea El sistema F O el sistema Nikon El sistema 4 micro 4 tercios Ahí si metes pasta Es un poco La reserva Que tenía yo el otro día Hablando con vosotros Sobre la GH5 O decir Ojo A ver Si no sale una GH5 Una GH6 Perdón Quizás Has tirado un poco Entre comillas El dinero Con los micro 4 tercios Aunque bueno La Blackmagic 4K Es micro 4 tercios Sigue funcionando mucho Olympus tiene micro 4 tercios O sea Es difícil Que eso se vaya a pique Y además También es verdad Que puedes conseguir Por un precio de entrada Más bajo Objetivos De una calidad similar Tampoco vamos a ser puristas Pero una calidad similar En cuanto a apertura En cuanto a rango focal A los mismos En Canon En Nikon Que encima son mucho más pesados Que también es otra opción Que tenemos que tener en cuenta De cara a pinchar esa cámara En un gimbal No es lo mismo Meter en un gimbal Una Canon Con un objetivo Canon Que una GH5 Con un objetivo de micro 4 tercios Que van a dar resultados Similares Con todas las reservas Sí, sí Eso es lo que comentaba Jordi También Que ya ha llegado A una edad Que para eventos Y para todo Y dices Mira O sea Me llevo esto Que voy sobrado Y me ocupa mucho menos Y bueno Para estos ejércitos de uno Como la canción de Bjork Que somos Porque vas Y todo lo tienes que hacer tú Pues sí La verdad es que el micro 4 tercios Está guay Yo por eso Tiraba por ahí también O sea En eso sí que coincidimos Bueno Yo mi idea En el equipo de edición En principio Era el iMac de 27 A tope O sea El i9 De 8 núcleos Y luego comprar la memoria Por separado Comprarla Directamente a Estados Unidos Y que te sale Mucho más económica Que la Que comprando la en Apple Pero bueno Ya Pero ahí estamos hablando De 3.500 euros Mínimo 3.900 El iMac Y luego Luego tienes que pillar la memoria Que serán unos 600 Sí 128 gigas Pero claro Es que es lo que vas a ampliar 3.500 Ya pero 3.500 Dices Con IVA Ya incluido ¿No? Ah bueno Ahí igual era con IVA incluido Perdón Creo que sí Con IVA Vale No nos vamos a mostrar Sí, ahí era con IVA incluido No, no Es verdad Y sin poner la gráfica más potente Que entonces ya te sube Además ahora tienes el rollo este Del mate Siempre me ha fijado el tema del mate Pero no me voy a arriesgar Ya No me voy a arriesgar Porque te dice Apple Son 575 euros más Vale Es una pasta Sí Pero yo nunca entendí El monitor con brillo O sea Estamos en las O sea En las habitaciones de edición Porque si Pintarlo de gris Que si todo Para que no te tenga reflejo No sé qué Y vienen estos toda la vida Todo reflejante Nunca lo entendí Sí, sí, sí Te vienen ahora con el mate Micro perforado No sé qué Pero te dan un trapito Y te dicen Que eso lo puedes limpiar Con ese trapito Con ese trapito Porque si no puede perder Propiedades Y ya dice Pero vamos a ver Esto no era micro perforado O sea ¿Cómo puede perder prioridades Propiedades Si le doy con Con otro trapo? Yo le digo No Si va a ser tan delicado No me arriesgo No me arriesgo a esa pasta Porque cómo va a envejecer esto O cómo No sé Pero bueno Ahora pensando en esto Que dices del M1 Y pensando que a lo mejor Para corto plazo Un Mac Mini Igual resulta un buen rendimiento Tanto para After Effects Como para Premiere Teniendo un monitor O bueno Te miras un monitor Ahí decentillo Que la diferencia De precio Te lo puedes permitir Sí Y sobre todo Por lo que te digo Por el valor de regularización Porque seguro En cuanto salgan los nuevos iMac Vamos a ir por ellos Pero vamos como locos O sea Tienen que ser Van a ser Vamos Me daré la señal De que van a ser Preciosos además Irresistibles Pero si en este medio tiempo Necesitas un equipo Me parece ridículo Hoy por hoy Marzo de 2021 Comprarte un iMac Con i7 Con i9 O sea Es que A 6 meses vista De que presenten Nuevas cosas Que rompen con todo Claro Es que es una locura Yo no lo veo Desde luego Ahí no me ahorraría Toda esa pasta O sea Me iría más A otro tipo de cámara Porque tú Por ejemplo A nivel Vamos a dar un poco A tu caso Más filmmaker Menos streamer ¿Qué has pensado? Yo ahí El otro día Hablamos de la GH5S Y me pillas Porque repito Yo repito Si tengo que empezar De cero hoy La GH5S Son 1.600 euros Con IVA Sí Y tiene Una serie de cosas Que es que Si quieres algo así En Sony Ya es más caro Sí O en otras Es que es más caro Bueno De hecho Sin salirnos del rollo En la Lumix La S1H Son 4.000 Sí Es que ya empezamos A hablar de precios Mucho más El full frame Y tal Y lo flipas Pero ya son 4.000 Te hace falta Y objetivos más caros Claro Te hace falta Pues ¿El cliente lo va a notar? No No lo va a notar Y Y la GH5S O sea La duda estaría Entre la GH5 y la GH5S Pero Como Que sí Que yo repito De hecho Le volví a dar una vuelta A las características Y no No O sea Está mejor Para Para Firmar Está mejor La GH5S Que por cierto Yo tampoco Pero El otro día Subiste un story En un directo Y con la GH5S Y ponías Super precisión No sé qué Entonces Le ibas dando 1 2 3 Y claro Yo hago así Y digo Perdona Esos son Focos memorizados No me digas que tiene eso Que no lo sabía Y efectivamente Tiene Los focos La memorización De foco Y claro Como siempre uso el manual Nunca me había parado A mirar Esa movida No sé si la voy a usar Alguna vez Pero me hizo Muchas gracias Es igual que Jordi Cuando hablamos De lo del 6K Me mandó un vídeo De que Claro Qué pasa con el 6K Que el 6K Lo graba en H.265 En vez de en H.264 Y el H.265 Que tienen Implementado Pero en H.265 De hace 3 años O 4 4 Va a hacer 5 Ya cuando realmente Hicieron esta cámara Lógicamente El nivel de compresión Que tiene Es peor Que si grabas en 4K O sea Me enseñó un vídeo En el cual Un tío había grabado En 4K Y en 6K Y había cogido ese 6K Y lo había desinflado A 4K Y comparaba los dos Y era mejor El 4K Entre comillas Nativo Que había grabado Que el 6K Reducido a 4K A pesar de que tienes Más resolución Y que al reducir Siempre ganarías Se notaba peor Pero es por la compresión Claro H.265 De menos calidad De potencia Un H.265 Es más complicado De comprimir Y de descomprimir Lógicamente Antes Que es otra de las ventajas Que tienen los M.1 Los Macs O los Apple M.1 Que ya lo tienen Implementado Nativo Dentro del procesador De ese procesador Chip Que es todo El chip shock Este que se llaman ahora Ahí está todo eso metido Y mueven el H.265 De lujo Sobre todo Para los formatos RAW Que están saliendo ahora Mueve por ejemplo Los archivos de las Canon AR5 Y todo eso Que son unos archivos Intocables Prácticamente Lo mueven como mantequilla Y todo es porque Lo tienen muy implementado Ya en el chip O sea han hecho Unos chips muy preparados Para todo esto Porque claro Los propios iPhones Con los que trabajamos Tú y yo Graban en H.265 Editan en H.265 Y le hacen a toda pastilla Son más rápidos Que nuestros ordenadores Estaban haciendo H.265 Entonces bueno También hay que tener un poco En cuenta En cuenta ese detalle Entonces claro Tú te estabas dejando La pasta En el ordenador Y la cámara Un poquito menos O sea que Te sobra dinero Ahora ¿no? Pues sí Bueno a ver Luego faltaría Hay que contar siempre Con un par de baterías Unas tarjetas rápidas Porque claro La cámara Graba a 400 megabits Si quieres El tope Que tiene la H.5S Entonces tienes que tener Unas tarjetas Que si quieres grabar A eso pues Lo aguante Que bueno Ahora ya Es otro precio Pero yo cuando compré La H.5S Me costaba 150 pavos La SD Que podía grabar A esa velocidad ¿De qué capacidad? Y de 64 Vale Y entonces Objetivo El 12.35 2.8 Porque es el más Todo terreno Hay uno que ¿Tú conocías El 12.40 De Olympus También 2.8? No Pues me he dado cuenta De que existe Ahora Anda más o menos Igual de precio Tiene un poquito más De arranco Porque llega a 12.40 De la 12.35 Es un poquito más Y es 2.8 también En todo el recorrido Pero no lleva estabilizador Yo tengo que decir Que soy un poco Fijotero De toda la vida Cuando tenía Nikon Compraba Nikkor Y así O sea Claro En los Olympus No sé qué No sé cuánto ya Pero Es que este es un Lake Y Es que tiene muy buena pinta En serio Yo no Vamos No sabía ni que existía Y me lo encontré No sé cómo Mirando por Guarapos Supongo en alguna cosa Y digo Ostras Fijate un 12.40 2.8 y tal Y mi comparativa Se lo pinta muy bien Muy bien Pero bueno A lo mejor tiene razón Pero también es verdad Que los objetivos Es algo Es una inversión Que te dura más Que el cuerpo Que luego sí Que lo puedes volver a vender Y tal Entonces bueno Siempre te va Una marca Pues como Leica O así Pues siempre va No sé Yo ahí He hecho cuenta A ver Que le puedo echar un ojo Miramos precio Y a lo mejor Pues está guay Los comparativos Sobre todo ver Cosas que haya grabado la gente Y tiramos Vale Pero es solo un 12.35 O algunas objetivas No, luego pensaba En el 15.1.7 Que ya lo tengo Por tener así Un angular Pero muy luminoso Muy abierto Porque yo estaba pensando En el Ronin SC2 Ya no en el grande Sino en el que es un poco más pequeño Pero el nuevo Porque claro Estamos hablando De que si reduce O sea Con ese peso Que tiene el Ronin Con un objetivo De estos 4 tercios Y la Micro 4 tercios Y la GH5S Y de repente Esto ya Yo ya voy más ligerito Empieza a pesar No, no Pero sí Voy a empezar a pesar Porque yo ahora mismo Lo que tengo Pesa 6 kilos Entonces eso sí que Reduce Entonces No sé Yo creo que está guay Y eso sí que es todo terreno Si te pillas un estabilizador Casi, casi Puedes prescindir de trípode Casi Porque hombre En una entrevista Si tienes que estar ahí Un ratillo Largo Pues bueno Mejor tener un trípode Pero a lo mejor No necesitas un trípode De 600 euros Claro Claro Entonces pues bueno Yo tiraba más por ahí Y te has olvidado una cosa Que es el audio También es verdad Entonces Claro Yo soy muy fan Del Sennheiser G3 Pero vale una pasta Sí Y resulta que Algo tan A priori Tan normal O sea Tan lógico Que es Tú tienes El Sennheiser G3 Es un emisor Taquita Y un receptor Que pones en la cámara Es muy cómodo Porque ya va El sonido sincronizado No hay que andar sincronizando Ya va todo en la cámara Y bueno Y no falla Es un pedazo de micro Que eso O sea Con un tráfico detrás Y se escucha perfectamente Pero Yo decía Ya Pero normalmente Necesito una O dos personas Porque a veces Son dos personas Las que hablan O hay un entrevistador Y un entrevistado Y entonces ¿Qué haces? Pues ya tengo que llevar Una grabadora aparte Con otro micro Y digo Pero joder Tan complicado será Tener un receptor De varias Tomas Pues por fin Rode Ha sacado El Wireless Go 2 Tiene dos micros Que van a un solo receptor A la cámara Pero que además Graba en los emisores En los propios emisores Por si acaso Tienes algo Sí, sí Eso es un poco la opción Y por 300 euros Ahí lo único Más los micros Más los micros Pero bueno 400 Mientras que Sennheiser G3 Son 600 Claro Espera El Sennheiser G3 El micro que tiene Ese se le podría acoplar O uno equivalente A la entrada mini Ya que los De los robe Pero vale 125 euros Solo el micro Bueno Pero claro Si ese micro Te da ese resultado Porque al final Como tú decías Que es tan bueno Que has grabado A gente que está O sea Que has grabado Incluso con coches detrás Y no entraba Eso no depende tanto No, no A lo mejor me confundo Detrás Eso depende del micro A ver No es que no entre Entrar O sea Obviamente Se oye ruido de fondo Pero quiero decir Que tú escuchas Y entiendes perfectamente A la persona O sea Es una pasada A mí me ha salvado el culo Entonces es que De lo que estamos hablando 10.000 euros Te gastarías en una óptica O sea O más O sea Pero se trata un poco De buscar un compendio De todo Y en ese sentido Lo que me parece También interesante Del robe Aparte de que el precio Es bajo De que tiene todas Estas características De que graba En nativo O sea Que graba Sin compresión En el propio Transmisor Con lo cual Si hay algún tipo de corte Siempre vas a tener también Ahí esa señal Por si acaso Es otro detalle Que se nos pasa A veces por alto Y es que Claro Tú un micro Al final se lo pones A un tío Se lo pones a una persona Que va a estar hablando Una petaca No es que sea muy grande Pero tienes que colocar La petaca O se la colocas En el bolsillo de la chaqueta O se la colocas En un cinturón Y sin embargo Es que los de Rode Son tan pequeñitos Que es que lo puedes esconder En cualquier lado Una chica Por ejemplo Una novia En una boda ¿Has visto que Rode Es que eso es una cosa Que ahora se nos permite O sea Tú antes A ver Podías decir Bueno voy a hacer una super boda Y meto un sistema inalámbrico Al novio Otro a la novia Para que se escuche perfectamente Bueno era un poco exagerado Pero ahora mismo Teniendo ese tipo de micrófonos Es que se los colocas Directamente en el traje Y es que no se entera nadie Prácticamente Entonces Te da otras posibilidades creativas En ese sentido Al ser tan pequeñitos Te permite también El que no sea tan exagerado También puede ser Que a algunos clientes Les parezca demasiado pequeño Y de juguetes Que ahí también estamos Un poco en ese tipo de cosas Los clientes que saben Y no no Y otra cosa Que también te diría es Teniendo en cuenta Que vas a llevarte un gimbal Lo que decíamos del trípode Es verdad Pues un Manfrotto Un buen trípode De 600 euros O cabeza fluida Todo lo que tú quieras Es genial No vamos a decir que no Pero a lo mejor Como tú dices Un trípode De una gana mucho más baja Que podemos encontrar Trípodes ya más o menos buenos Para vídeo Por 150 euros Ojo Que el cabezal fluido Funciona Bueno Más o menos Pero tú le puedes Pinchar ahí directamente El gimbal Y desde el gimbal Hacer las panorámicas Y los cabeceos Y te va a quedar incluso Mucho mejor Que si lo haces tú a mano Que eso es otra opción Sí, de hecho Está la opción del monopié El monopié En el gimbal Es que tienes un drone De repente Sí Porque claro Eso O sea Esa altura Lo levantas Lo levantas Apuntas así y tal Y de repente Tienes un plano Casi de drone O sea Obviamente no En plan de edificios Y tal Pero es un plano Que cuela Por tal Lo bajas Y bueno Puedes hacer virguerías Porque puedes ponerte Desde fuera de un coche Y lo metes Y entra dentro del coche Y bueno Dependiendo de lo monopié Que tengas Igual hasta sale Por la otra ventanilla Está guay El monopié Acoplándolo Está guay Y sí Porque además Cuando usas Trípode Va a ser plano fijo Es raro Que vayas a hacer Un paneo Quiero decir Tú vas con el estabilizador Y tiras todo Y si necesitas Hacer un paneo Lo haces con el estabilizador No dices Ah no Espera Voy a poner el trípode Y me voy a poner a hacer No El trípode Es para cuando Vas en un plano fijo largo Que te estarás esperando Entonces ya no te hace falta Un cabezal tan potente Claro Tienes un poco Lo mejor de los dos mundos Porque incluso hasta Puedes remotear O sea Puedes coger y decir Yo por ejemplo Diría Hombre Es muy hombre orquesta Pero podría darse La situación De que yo digo Tengo Mi cámara general Estoy realizando Y tengo el trípode Con el gimbal De la otra cámara Y yo con el móvil Puedo mover ese de gimbal O sea Es que No me quiero meter ahí Pero se puede hacer Sí, sí, sí Que no me quiero meter ahí Ya Porque ya es como Venga El desordenador De Mary Poppins Ahí Esto ya Pero sí, sí Lo puedes Lo puedes hacer Vale Yo Un detalle O sea Tú estabas hablando De volver a la GH5S Objetivos micro 4 tercios Claro Teniendo en cuenta Ese límite Que te habías autoimpuesto Metiendo En esa apuesta Ese iMac De 27 Con casi 4500 euros de gasto Que puede quedarse Muy reducido Pero te veo otra cosa Yo ahora mismo Si tuviera que Decantarme más Por la parte Filmmaker Probablemente En lugar de irme A En lugar de comprar Una GH5 Un micro 4 tercios A lo mejor Viendo como han dejado La Blackmagic Pocket 6K Pro La última que han sacado Me tiraría más por esta Dos cosas Primero Tengo ya Objetivo O sea Tengo un sensor Super 35 Lo cual Oye Pues siempre al final Ganas en ruido Ganas lógicamente En menos profundidad de campo Puedes meter El objetivo CF directamente Y luego Como ahora ya han puesto El que tenga La pantalla abatible No es que sea tan abatible Como la GH5 nuestra Pero bueno Más o menos Sí que vas a poder Jugar con ese tipo de planos Pues ya le están dando Un toco de la cámara Muy interesante Porque otro de los problemas Que tenían las anteriores La 4K y la 6K Que también siguen vendiéndose Es el tema de la alimentación Que es que beben baterías Según dicen Al final Tienes que meter Algún tipo de batería externa Porque si no No te dura nada Pero esta Ahora han cambiado El formato de baterías En lugar de utilizar Las de Canon Utiliza creo que son Las de Sony Incluso tienes también Un grip Una empuñadura Para poder meter Alguna batería más Más barato incluso El grip de la 6K Pro Que el de la 6K O el de la 4K Curiosamente Entonces bueno Pues puedes armar Un equipo ahí Muy interesante Por otro detalle más Y es una cosa Que se te ha escapado O bueno A lo mejor No lo habías considerado Y es lo que te decías El precio de las tarjetas De todo esto Ojo Con la GH5 O con muchas de las cámaras Que hay en el mercado Actualmente Tú no puedes salir Por USB Y grabar esa señal En un disco duro Externo SSD Cosa que sí puedes hacer Con las Blackmagic O sea Pero por USB No puedes poner La salida HDMI Sí claro Pero te hace falta Un grabador de HDMI A lo que me refiero Es que tú le puedes Pinchar directamente A la Blackmagic Un disco SSD Claro que los precios Son mucho más bajos Un disco de un tera Por ejemplo Te va a costar 100, 100 y pico euros Un tera ¿Vale? De mil y pico megas Por segundo Y te olvidas De todo el tema Incluso ya coges ese disco Pum Lo pinchas después En el ordenador Que si quieres Te editas directamente Desde allí Entonces es una cosa Considerar Puedes tener Una cámara A ver Empiezas a hacerlo Un poco monstruoso Porque no deja de ser La Blackmagic Quizás con una Alimentación adicional Con un powerbank O algo un poquito más grande Y después el disco duro Colocado encima Pero con un disco duro De estos Te quitas todo ese tipo De limitaciones Y sobre todo Porque creo que os lo comenté El otro día también Estuve el otro día Me pasaron unos archivos Grabados con la Blackmagic En formato RAW Y dije Guau Me encantó O sea Es que el RAW Trabajando en vídeo Claro Te da unas posibilidades Tremendas Entonces de cara a filmmaker De cara un poco A corporativos A cosas de esas En las cuales no tienes que ir Con mucha flexibilidad Ojo Porque es verdad que era La GH5 es muy cómoda O sea Es una cámara que La coges rápido Pesa poco Está montada Dura bastante Genial ¿No? Pero si vas con un poquito Más de tranquilidad Si tú eres un poco más Eso de corporativo De que tú controlas la situación De que no es un poco Guerrilla boda ¿Vale? La 4K está muy bien De hecho La persona que me pasó Los ejemplos de la 4K Era un chico Que la tiene Pero la quiere vender Porque hace bodas Y dice Es que esto está genial Me encanta Pero es demasiado pesada Y quiero comprarme una GH5 Como tenía antes ¿Me entiendes? Entonces Hay que tener en cuenta Para bodas Quizás no nos vale tanto La Blackmagic Aunque la gente que la utiliza Pero para trabajo Quizás más como el que haces tú Más editorial Más de corporativos Más tal Bueno Que vas con las condiciones Un poquito más establecidas Una Blackmagic O 4K O la 6K Pro Que ya es un maquinón Es una cosa a considerar Cuando el cuerpo Cuesta 2.500 euros Que no es la barbaridad Que cuestan las S1 Ni lo que cuestan Las cosas de Canon O de Nikon O de Sony Ni de esas barbaridades Y tienes un RAW Sí Eso no está mal Es verdad Pero las ópticas Son montura EF EF Sí Claro A ver Es que lo guay Es que claro Lo que tiene de guay La Lumix La GH5 Es que está ahí Como en el medio Es decir Está muy guay Pero al final Es una micro 4 tercios Que tienes los objetivos Que si luego Necesitas un par de cámaras más Te puedes comprar La GX9 O la G90 O no sé cuál La GX80 Estas que apañas Para lo mejor Para hacerlo del streaming Y tienes lentes O sea Quiero decir Sigues en el mismo ecosistema Que claro Si te vas a Blackmagic Bueno A lo mejor Es también coger Y pasar todo El ecosistema A Blackmagic Y a lo loco Y ya me paso a DaVinci Y ya Claro Yo me lo plantearía Sinceramente Ojo Si estamos hablando De la Blackmagic Porque hay 4K Es micro 4 tercios Con lo cual Tus objetivos te valen Claro Te vale tu Viltrox O sea Tu Metabons O lo que tú tengas Ahí no tienes problema Le puedes meter objetivos F Pero con el adaptador Con el Viltrox O el Metabons Que sea Si nos vamos a las 6K Estas ya tienen Objetivo F Entonces sí que tienes que plantear Tu objetivos F Que entiendo yo Que también Si tuvieras equipo Nikon Por ejemplo Como es tu caso Pues puedes pincharle Algún tipo de adaptador De Nikon a F Aunque pierdas Toda la parte electrónica Pero que puedas jugar Con la apertura En alguna rosca O en algo parecido Entonces tampoco sería Sí, pero no hablemos de mí O sea, hablemos de empezar de celo O sea, no tienes nada No, digo Lo que tienes que tener en cuenta ¿No? Que puedes adquirir O ver un poco El mercado de segunda mano Que también es otra cosa importante Vuelvo otra vez a lo mismo O el mercado de los estos Date cuenta que Vale, micro 4 tercios Los objetivos que puedas comprar Son baratos de por sí Pero en segunda mano Están más baratos todavía Pero ya los objetivos Canon Como tocan a más rango de gente Como un objetivo Canon EF Te lo puedo comprar Gente que tiene micro 4 tercios Y lo quiere adaptar Gente que tiene los Canon EFS Gente que tiene los EF Bueno, ya hay más gente Interesada en todo eso Con lo cual hay más demanda Con lo cual es más difícil Que puedas encontrar Más chollos Por así decirlo Aunque también tienes Mucha más variedad Tienes más gente Que tiene ese tipo de ecosistema Es que es un poco relativo todo Esto es muy gallego Muy depende todo Sí, ¿no? Muchos años en Galicia Pues no sé yo Creo que más o menos Con esto lo tendríamos Un poco centrado A priori Estamos hablando De nuestras preferencias Hay a los de Sony Que dirán lo suyo Los de Canon Que dirán lo suyo Pero nosotros yo Eso O sigo con las Manasonic Que de hecho es un poco El sistema que tengo ahora mismo O sea, yo tengo una GX80 Que es esta con la que estoy hablando ahora Que me vale Como un plano general Cuando me voy a hacer directos Y la GH5 Y en un momento Si me hace falta pedir Una G7 Una G80 Tengo amigos por aquí Me la pueden dejar Incluso una GH5 también O sea, es para un directo puntual Puedo contar con tres cuerpos de cámara De microcontractivos De Panasonic Todos además Que más o menos Van a tener una latitud de color Similar, ¿no? Pero si empezamos de cero Para streaming Yo me iría a tres Blackmagic 4K Ahí lo dejo ¿Qué diría Jordi? ¿Qué diría francés? ¿Qué diría Augusto? Sí, sí Francés yo creo Espíjate Vamos a imaginar ¿No? Francés se iría Hijo A la Sony que tiene ahora A la Sony PW90 O la 70 ¿No? Que son videocámaras ¿No? Videocámaras Pero claro Esas videocámaras Son sensores de una pulgada No de 4 tercios Ni de AFS Ni de APS Ni formato completo ¿No? El sensor es pequeño Y el objetivo Es un objetivo fijo Y es un objetivo que además Dependiendo O sea, va Aumentando la apertura A medida que vas dándole más No, disminuyendo la apertura A medida que vas dando Es 1,8 a 3,5 1,8 a 5 No me acuerdo cómo es Entonces, claro Bueno, al final Siempre tiene que meterle Ganancias ¿No? En el sistema Pero son cámaras de vídeo Son muy cómodas Tienen entradas XLR O sea, para el tipo de trabajo Que él está haciendo Está genial Son menos artísticas Como él dice ¿No? Y yo creo que Augusto Tiraría también como yo Para filmmaker Entre comillas A una 6K Pro ¿No? Porque al final Blackmagic está dando Muy buena colorimetría Con el B-Row este suyo Y bueno Él seguiría apostando Por Da Vinci De hecho Si volvemos a imaginar Yo siempre lo digo Yo si tuviera que empezar Ahora a manejar Un programa de edición Desde luego Me tiraría Da Vinci Sin duda ninguna O sea, me parece El más completo de todos En todos los sentidos A nivel de coste Y a nivel de posibilidades Sí, el tema siempre Es After Effects Ahí Que está Como, bueno Mira, en Bato ahora Cuando te mandan Los archivos gratuitos Estos mensuales Ahora Ya hace unos meses Que en lugar de mandarte Una plantilla gratuita De After Effects Te la manda de Da Vinci O sea que Igual empieza ya A ver material Para Da Vinci Me refiero a Para la parte De Motion Graphics Que antes no había tanto ¿No? Y, joder Yo, de verdad A mí lo único Que me molesta De Adobe Es el rendimiento En Mac En PC Igual es peor Pero quiero decir Que te das cuenta Que hay cosas Que dices Ostras Que si estoy haciendo esto No puedo hacer otra cosa ¿Por qué? O sea, si estoy Si estoy exportando Ahí a tope Con el encoder Igual me da tirones YouTube Entonces como O sea, no me puedo ver un vídeo Mientras estoy esperando A que acabe Pues no Tienes que dejarlo Y eso que está con el encoder Y ya no sé si es del O sea, entiendo que Que si fuese Pues Final No le pasaría eso Entiendo que si fuese Da Vinci Igual tampoco Claro Me lo estás contando Y yo Hoy mismo He estado Renderizando Vídeos que tenía allí Que tenía que comprimir En 1080 Y yo estaba trabajando Perfectamente con el ordenador Con Final Yo trabajo con Final Claro Final está Para Mac Claro, claro No 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 Si estoy Estoy portando Un vídeo Pues eso Un vídeo En 4K Bueno En 4K Pero que tenga cosas de after Y su corrección de color y tal Pues a lo mejor O sea que sí Que no le lleva mucho tiempo Pero mientras está Pues estás tú ahí Claro Claro Comiéndote las palomitas Porque otra cosa Entonces no me Me ha dado que pensar Bueno Por darle a la cabecilla Pero Es que me hace muchos ojiños El Da Vinci Desde hace tiempo Y claro Comprando cámara de Da Vinci Ya te dan el Ya te dan la licencia Comprando Blackmagic Ya te dan la licencia a tope Sí Sí Y una cosa que yo no sabía Ahora cuando cambié de la GH5 Que ahora tengo una GH5 Pero con blog ¿No? Al final Vendí la que tenía antigua Y compré la que tiene el Vlog Como siempre con mis triquiñuelas Al final Me ha salido de lujo la cosa Pero Claro Yo Me habían dado A que era archivo de Blackmagic Unos días antes Lo había metido en el Da Vinci Que lo instalé un poco para eso Para ver cómo funcionaba El V-Row y tal Y Y bueno Me lo manejaba muy bien Tal Cojo Y digo Voy a grabar en Vlog En el Vlog Y voy a ver Cómo lo puedo tocar En Da Vinci No te deja O sea Un archivo Vlog Si tú lo arrastras a Da Vinci Te dice que en Anay Tienes que tener la versión profesional Ah vale Claro Claro Ya 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 No Yo ya había visto Que Que las limitaciones De A ver Que es un programa gratuito O sea Que más quieres Pero yo ya había visto Que a mí no me valía Que necesitaba el Pro Entonces bueno Que tampoco es demasiado caro Porque eso Comprando cualquiera de las cámaras Ya lo vendes De hecho Ojo Otra Mira Para mi Mi tal O sea Yo si compro 3 Blackmagic 4K Tienes 3 Vicencias Que vas a venir Qué crack Ahí tengo 300 pavos No macho Qué crack Hombre No lo podrás No lo venderás a 300 Tendrás que O sea No te lo comprar Claro A 150 pavos Claro Sí sí Lo que también está chulo Me gusta de Sí sí O sea Una cosa que me encanta ahora Es fenicio Qué fenicio Julio el fenicio Fenicio del Toro El teclado este de edición Que tiene Blackmagic Tiene muy buena pinta Y me parece que es volver un poco A lo que Claro Yo empecé trabajando con esto Con el Jock Shatter Con los botones de edición Es como que te quitas un poco el ratón Una vez que te acostumbras Y todo lo haces Con las teclas de modificación Que tienes en ese teclado Y con la rueda Me parece una forma de trabajar muy chula Ojalá pudiera Utilizarse ese teclado Para Final O para Premiere O tal Pero vamos En principio se queda en DaVinci Y está muy chulo Para poder editar más rápido Me gusta mucho Sí Yo uso teclas Todo a la hora de editar Lo único es el ratón Cuando lo tienes que mover Pero de hecho Es la precisión O sea El ratón En el Lumetri Sí Es una basura Es una basura Que pierdes precisión Cuando vas con el ratón Muchísimo Entonces Sí que hay un montón De herramientas De terceros Sí Hay una modular Que me gustaba mucho Que eran como unos Módulos así pequeñitos Que podían ser botones O ruedas Y podías comprar El número que quisieras Con imán Se van acoplando Y tú le asignas funciones Entonces te puedes montar El tuyo propio Pues de Para corregir color Y lo que sea Y está guay Al final Hombre Depende de los módulos Que necesites Pues igual te gastas Pasta Igual de 400 600 Dependiendo de lo que quieras Pero sí que también Me hace ojitos Ese tipo de cosas Lo que pasa que bueno Yo tiro de De Wacom De toda la vida No sé si te lo conté Pero yo con las Wacom Yo creo que fueron 20 segundos De probarla ¿Sabes? De esto que te traen Yo estaba currando Esto fue mi jefe En aquel momento Estaba trabajando En una .com De informático Y entonces me traen Una Wacom Pero de las A3 O sea Enorme Que venía con ratón también Sí Me la ponen allí Y me dicen Mira a ver Qué tal vas con esto Y tal Y yo fui a coger El lápiz Empezar a hacer así Y decir Ah Ah que si me pongo aquí Si me pongo en la esquina De la Wacom Estoy en la esquina de allí Y entonces ya cogí el ratón Ya lo metí en el cajón Y nunca más En mi vida O sea Ya está No tuve periodo de adaptación Fue Esto lo han hecho para mí O sea Me entendía muchísimo Por el ratón Nada Yo fatal con eso Mi hermano sí que trabaja más Con la tableta Pero a mí es que nunca se me dio bien No, no A mí me gusta mucho Por ejemplo El ratón El típico este de Apple Por lo de los que aquí puedes Eso con los dos dedos Con tres dedos O sea Hacer ese tipo de gestos Es con lo que más rápido voy ¿No? Cambiando de escritorio Y arriba y abajo Y tal Y cual es un poco Lo que más me Pero vamos a ver Dime El Magic Mouse Sí El Magic Mouse No es Lo que peor Bueno A ver Quitando las cosas Que no le han funcionado a Apple Que las hicieron Y no funcionaron No es La cosa Peor diseñada Que ha sacado al mercado Pues chico Yo es que estoy tan a gusto con ella Es que no No quiero otra cosa O sea Veo ratones esos grandes Y dónde vas Sí, sí, sí Por lo menos para mi mano Está perfecto Ese es inalámbrico ¿No? Sí Vale Entonces tú Si tienes que ponerle un cable A un ratón inalámbrico ¿En qué parte del ratón Vas a ponerlo? Ah bueno Estás hablando Este todavía es el de pilas O sea Yo de hecho tenía el de otro Y tengo el de pilas Pero quiero el de pilas Estoy con el de pilas No, no, no No, no Aquí se ocurre Poner el conector Por debajo del ratón Que no lo puedes usar No, no, no Tienes que dejar un rato ahí cargándose Pero es verdad Esto Lo cargas No sé Cada tres o cuatro meses Por lo menos Este es el que utilizo Con el equipo secundario Y no Vamos, no me pide Pero el Magic Mouse No estaba Steve Jobs Ya cuando salió ¿No? Entiendo Sí, sí, sí Estaba Pero estaba durmiendo Este que tienes Mira, este que te enseño ahora mismo Este es el Magic Mouse De mi IMAC De 2009 Sigo con él Pero cuando Este es el de pilas Sí Pues le hicieron No tiene años Ojo, eh Le hicieron el Harry Yo murió en 2011 Pues le hicieron Yo creo que a Steve Jobs Le enseñaron el de pilar solo No le enseñaron el de cable Porque es que Claro, no El de cable es después No, el de cable vino después Vino en 2013 creo Y de hecho Acuérdate de dónde veníamos ¿Tú te acuerdas del ratón anterior? El que tenía ese Esa ¿Cómo se llama? Esa bolita arriba La pepitilla Que se sucede constantemente Y será malísimo El clítoris Hicimos un vídeo ¿Te acuerdas de Homo Zapping? Sí En una parte de En una XGN de Santiago De un asunto de Galicianet Hicimos unos vídeos de coña En plan parodia Y teníamos uno de Homo Zapping Y entonces iban Eso como sketches Y haciendo la parte de parodia De documental De naturaleza Teníamos a los ratones apareándose Entonces estaba el de Apple Con la pepitilla esa Y me acabo de acordar Aún está en YouTube Lo podéis ver Madre mía Ya lo podrás en las notas del programa Pues sí Lo buscaréis Y lo ponéis Y os reís Bueno Oye ¿Te parece que vayamos Al tip de la semana? Ay, es verdad Hay que hacer un tip Pues venga Venga El tip de la semana Oye, que te he cortado Ahí de mala manera Nada, nada Decía Mientras pones la música Lo pienso Vale Yo os voy a hablar De una cosa que me ha molado Quizás Bueno, sí Sí que tiene que ver Con el tema del vídeo Es un tema Que yo creo Que podéis plantearlo Incluso Como otra de esas Cosas de valor añadido ¿Vale? Os pongo aquí La URL Esta gente la ha conocido A través de A través de Instagram De publicidad de Instagram Me parece muy interesante InteractRevolution.com Esto es Un software as a service Es un servicio online ¿Vale? En el que tú subes el vídeo Como si fuera un video más Y ese vídeo Lo tienes Debajo una línea de tiempos En la cual puedes Incrustar botones De acceso A distintas funciones Con lo cual puedes crear Ese tipo de vídeos Interactivos En plan No sé Como aquello Ir marcando tu historia ¿No? Como los libros aquellos Que leíamos de jóvenes ¿No? De Si quieres ir al canal De no sé qué Pincha por aquí Si quieres ir por el camino De las dudas Pincha acá Te vas a la página Tanto A la página Cuanto Esto me interesa mucho Vamos a ver ¿Qué pasa con ese vídeo? ¿Dónde lo puedes Incrustar? Este vídeo O sea Eso luego ya Esos vídeos Tú los incrustas Dentro del navegador De internet Que sea O mandas Pero ¿Dónde se aloja El vídeo? El vídeo se aloja En esta web Claro Sí Lo alojan ellos En esa web Está Toda la infraestructura Por debajo Eso eran Javascript Al fin y al cabo Que te permiten decir Oye pues aquí En el segundo 15 En esta zona en concreto Metes este PNG Transparente O metes esta zona De botón Y la gente Si pincha Te lleva a este otro vídeo O te lleva un poquito Más adelante En el propio vídeo También O sea Tiene una serie De interacciones Muy interesantes Y el alojamiento De esos vídeos Nada Es que luego Sí A ver el precio Dame un segundo Porque ese me pareció Súper conveniente Voy a buscarlo aquí arriba Estoy aquí viéndolo Donde está el pricing Special offer Creo que eran Noventa y tantos euros Y se acabó A ver Get instant access Dame un segundo Ah mira aquí está Hay personal y comercial El personal 67 dólares Y el comercial 77 Sí Pero que es el único pago En el personal Solo te dejan 3 Y en el otro Te dejan ilimitado Bueno 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 ¿Cuánto cuesta el ilimitado? El ilimitado 77 Pone aquí Special founders offer Ah Que es una oferta especial Que normalmente serían 197 Bueno Es un solo pago Sí 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 Que ahí es donde No sé dónde está el truco Porque si teóricamente Ellos están grabando Esos Guardando esos vídeos Que no vas a poder meter aquí Vídeos a casco porro Si empiezas a meter ahí Gigas y gigas de vídeo Tiene que llamarte la atención Te oye en algún momento Es donde No entendí yo bien el concepto A ver Estos son para trabajos Un poquito especiales Hay clientes A los que les puedes vender esto Van a hacer un vídeo para la web Y darle ese doc interactivo De que el propio usuario Vaya como navegando A través del vídeo Y hacer la temática del vídeo El storytelling del vídeo Que vaya acoplado con esto Que vayas viendo un tío Que de repente Pues tiene que tomar una decisión Lo llevo por aquí Lo llevo por allí Bueno pues tú tienes que grabar Las dos secuencias La de un sitio y la de otro Pero bueno Me ha parecido muy interesante Sobre todo por estos precios Porque yo he visto Estas plataformas Hará 6 o 7 años Pero costaban una barbaridad O sea te cobraron A nosotros por licencia Creo que eran 1500 euros Para empezar a hablar Más luego unos royalties De no sé cuánto ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿De qué hablas? ¿De Playfilm? ¿De Playfilm no hablas? Exacto Exacto Ahí estamos Aquí uno que pagó Que pagó la licencia De un año Ostras ¿Y vendiste algo? 1200 pavos Pues uno Y no me compensó De hecho Lo dejo también En las notas del programa Es verdad que en aquel momento Estaba muy guay Porque tú realmente tenías acceso A todas las herramientas De interactividad Y tenías un Como un editor online Y era muy personalizable Tú podías hacer Lo que te diera la gana Había unas plantillas Pero tú podías hacer Lo que te diera la gana Después cambiaron el modelo Y lo dejaron solo Y lo dejaron solo En hacer quiz El típico Sale un vídeo Y unas preguntas Y tal Era más barato Mucho más barato Pero solo tenías ese No tenías el editor A tope para ti Y claro Yo quería algo Pues para poder hacer Un documental Para no sé Para algo más creativo Jugar un poco más Pero Pero los clientes Nunca Nunca hubo clientes Que les interesase Y Quizás era pronto todavía Era pronto Yo es que soy Es que es ahora Esta es mi vida Me ha adelantado Bueno ¿Qué no estás tú de ti? Pues mira Ya que has sacado Tú Una página Te la pongo Por aquí Te la pongo Por aquí Lo copio Lo pego encima De las matas A ver que te lo escribo Bueno Es que Lo he puesto Pensando No he pensado En la gente Que nos escuche Y que no nos ve Es la web Interact Revolución.com Lo voy a poner De todos modos En las notas del programa Interact Revolución.com Y en el caso Vale Aquí ya te veo Latify.me Nutify.me Sí Esto O sea Lo lanzo Pero sin tener Mucha idea Porque lo he visto Esta mañana Y he dicho Bueno Pues le tengo que echar un ojo Porque pensé Que era O sea Esto Es para hacer Corrección de color Sí Así de simple Y entonces dices Pero que es Un SaaS O sea Cómo va esto Pero resulta Que me voy para abajo En la web Y veo que No, no Que esto Es compatible Con Premiere Con Lightroom Con Capture One O sea Para foto Y para vídeo Y con Final Cut Y entonces Claro Y ahí dije Bueno Pues entonces Igual Le tengo que echar un ojo Los precios Los precios Pues te pone Aquí El básico Son 29 dólares El primer año Y luego 19.90 Cada año adicional Y esto sería Una persona Dos ordenadores Y tienes 35 LUTs Updates No sé qué No sé cuánto Si ya te pasas Al siguiente Que son 59 dólares Al año Pues ya No, el siguiente No, el siguiente Son 39 Pero bueno O sea El que lo tiene todo Son 59 Y aún así No está mal Y luego Cada año adicional Sí, al año Al año Y luego Cada año adicional Serían 19.90 Pero esto Hablo en dólares Que Claro Aquí es donde te pone Pues toda la integración Con A veo que pone La integración con Lightroom Con Capture One Claro Habría que ver Pues no veo aquí Premiere Bueno, igual Eso ya viene de serie Porque ninguno Lo pone Y tienes 232 LUTs Soporte y tal Bueno, o sea Me da la sensación Que es para echarle un ojo A lo mejor no Pero Pero bueno A lo mejor hay gente Que le puede valer Y me hizo gracia Lo de LUTify Me LUTify Me Pues muy bien Beti O sea, ayer jueves Ayer jueves por la tarde Tuve tres O sea, tuve un networking Por la mañana Y por la tarde Empecé a las siete Con un networking Del cluster de la comunicación De Galicia Donde están las agencias De publicidad Y tal Y empezó a las siete Hicieron un Bueno, varios informes Pero no me pude Quedar mucho Porque a las siete Y media Empezó el encuentro Rampa De mujeres Profesionales Del audiovisual Que ayer tocaba Televisión Y luego A las ocho Que, o sea Con lo del Birfin Lo del encuentro Rampa Hubo media Hora que estuve Con los dos a la vez Pero estabas viendo Los digo Sí, sí Uno estaban con auriculo No, no, no Esto es viéndolo No trabajaba Pero esto forma parte Del trabajo Porque al final Es hacer networking También Y luego a las ocho Empezó una masterclass De Carla Simón Sobre su proceso creativo Que estuvimos hasta las diez Y ahí tomando notas Y pensando y tal Y entonces, claro Esto últimamente Pues tengo un montón De cosas de estas Pero bueno La semana que viene Ya no tengo tanto Pero tienes rodajes Y ediciones así Que no esperan La semana que viene No tengo rodajes Ah, bueno Es que estoy en un momento De impasse Y entonces estoy ahí Como 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 Ni qué Ni directos A mí siempre que me escribes Empiezas en un directo Es verdad Es verdad Siempre estás ahí Es puntería Estoy esperando Aún la respuesta De este cliente Que quería hacer Directos mensuales Y no sé Si Al final Los va a querer hacer O no Pero bueno Tengo una semana Tranquilita Me parece Tranquilita De todas maneras Aquí sabes Que estamos Confinados Ah, sí No sabía No podemos ir a Ikea Madre mía Aquí está ya un poquito Más liberada la cosa Ya podemos movernos Entre provincias Lo cual es todo un triunfo Nada Yo la semana que viene Directos Un par de ellos Y bueno Pues aparte Trabajo de edición La siguiente Sí que ya viene Más complicada Que tenemos Tres días seguidos Para un evento De Perú Nada menos Y luego No se nos Acopla Se nos solapa Con otro directo Médico Bueno Pues jaleillo Pero vamos Yo creo que de aquí A Semana Santa Más o menos Aparte de eso Ya empieza a estar Un poquito más tranquila La cosa Porque estas semanas Anteriores También han estado Muy guiadillas Así que bueno Pues no sé Qué te ha parecido Al final Acabo de fijar En las patillas Esas que te gastas Que esas no te las conocía Estas Sí Ahí lo ves Ya tengo aquí Tengo una mata de pelo Ya muy buena Pues hay que buscar Tiempo para ir a la peluquería También Sí, sí Tengo que apuntármelo Bueno Gutiér Que nada Genial Que podamos haber Estado hablando Un rato De estos temas ¿Qué te ha parecido? Te he cambiado Algún concepto Seguramente Sí, sí Le voy a dar una vuelta Me lo voy a pensar A ver A ver si esto No sé Si hay vida Más allá de Adobe Y de Panasonic Creo que eso es Casi lo primero Que debería hacer pensar Empezar a pensar En cambiar De programa de edición Lo que pasa Que van a hacer FD Pues la verdad Es que es complicado Cuando estáis acostumbrados Yo no lo manejo para nada Con lo cual No lo he hecho No lo he hecho en falta Así que nada Bueno pues eso A todos Muchas gracias por escucharnos Ya sabéis Donde nos tenéis Dejaremos algunos De estas cosas De las que hemos sobrado En las notas del programa Y bueno Gutiérrez Nos volveremos a ver Seguramente en alguno de estos La mínima pregunta que haga Es rápido de trigo al programa Ya lo sabes Sí, a mí lo difícil Es echarme de aquí Bueno Pues nada Nos vemos la semana que viene Si todo sale bien Con otro tema distinto Hasta luego Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!